Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Os echaba muchísimo de menos, como ya sabéis estamos grabando la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 para tenerla en el canal Aparte grabaremos las misiones secundarias, los maestros, todas las guías, todos los trucos los vais a tener aquí en el canal Como siempre, si apoyáis esta iniciativa con un fuerte like me ayudaría muchísimo y si lo compartéis también Tenemos en la caja de descripción las redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, solo hay tres donde nos podéis seguir y estar informados de cualquier cosa Relacionada con Dragon Ball Nosotros vamos a continuar nuestra historia, vamos a ir con la patrulla del tiempo y yo creo que ahora ya nos va a tocar la saga de Buu Yo creería, afirmaría que nos va a tocar la saga de Buu, diría yo, diría yo que la saga de Buu es la que nos va a salir Y creo que va a estar además bastante, bastante, bastante bien esta saga Yo creo que va a estar bastante bien, como siempre esto lo vamos a pasar La saga de Buu a mi me encanta, es una de mis sagas preferidas de Dragon Ball Z Porque sale Vegetto, porque sale, yo que sé, un montón de cosas, Goku Super Saiyan 3 El dibujado en Dragon Ball Z en el final es realmente espectacular Con lo cual a mi, a mi me tiene loco, me tiene loco Super Buu ataca, perfecto, pues año 774 Ahí tenemos al señor Buu Quiero recordar que el nivel que soy Creo que tengo que empezar a subir de nivel ya Tengo que empezar a subir de nivel Vale No tengo Es que no tengo una habilidad Suprema Fuera No había muchas cinemáticas aquí No había muchas cinemáticas, pero bueno Lo podemos Lo podemos pasar, que digamos, ¿no? Vale, siguiente A ver si podemos acabar el arco de Buu hoy Que sería realmente espectacular Habremos completado la historia sin tener una definitiva buena Porque tengo la ráfaga de Volley al máximo Y sin tener el Super Saiyan Algo que Esto lo nunca he visto aquí en el canal Y recordad que tengo que subir todavía Dragon Ball Z 1 Lo sé Tenemos aquí a Gohan-san El poder de Gohan renace Ojalá, ¿no? Ya sabéis la historia de Gohan-san El poder renace, pero Vuelve a morir este poder, ¿no? Por así decirlo Este poder muere Se queda estancado Y la culpa Única y exclusivamente La tiene Gohan-san, ¿no? Lógicamente Vale Vamos a ver Viene Broly Controlado por La patrulla del tiempo No entiendo nada No entiendo nada What's está pasando Tengo este Kame Con este Kame Vamos a hacer poca cosa, ¿eh? Con este Kame Vamos a hacer poca cosa Epa, 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 epa El truco está en pasárselo Sin habilidades y sin nada Vale Fuera Voy a por el otro Vale Lo tenemos ya, ¿eh? Eliminado O sea, misión completada Tenemos ahí la carga de energía Vale Subimos de nivel Subimos de nivel Hombre, es que tenemos muchos puntos por poner Estamos al 51 Estar al 51 está bien Recordad que tenemos a Tosok en Conton City Con lo cual Si tenemos mucho dinero O tenemos medallas TP Siempre podemos recurrir A subir de nivel Pues bueno Utilizando Pues moneditas Zenish, ¿no? Como el que dice Se podrían utilizar Zenish No hay ningún tipo de problema Vale Estamos en la zona de Janemba Cosa realmente importante A ver Para ser de Switch El juego va El juego va bien Para ser de Switch El problema que hay Es que no está tan bien optimizado Como el Dragon Ball Z de Kakarot Que el Dragon Ball Z de Kakarot Realmente Es espectacular Pero bueno Es lo que hay No se puede hacer tampoco nada Gente Estamos así Estamos así Pero la versión de Switch Está muy bien Vale Está fuerte Janemba Está fuerte Janemba Más fuerte Estamos nosotros Más fuerte Estamos nosotros Gente Viene Vegeta Voy a intentar cargar El Ki No le hace nada Vegeta No es rival para Vegeta Es rival para mí Es rival para mí No le he dado Esta se la comió Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí que se la comió Ahora sí que se la comió Debería de ponerme los puntos Debería Además hemos sacado Z Debería de ponerme los puntos Pero bueno Final Flash Ahí está Ahí está Espectacular Espectacular Gente Nos hemos ido Nos hemos ido Nos hemos ido Nos hemos ido La cosa No pintaba bien Y nos hemos ido Nos hemos ido Lo mejor ha sido irse Lo mejor ha sido irse Y con calma Gente Con calma Vivir estas aventuras No con calma Lo mejor es irse Retirarse Una retirada a tiempo Es una victoria Muchas veces Ya estaría Ya estaría Voy a progresar Para ponerme los puntos Y ir con Toshok A subir un poquito de nivel Ya que me sacan fuera Podría continuar la historia Que es lo que vamos a hacer Porque Lo que solemos hacer aquí Es subir la historia De Xenoverse Porque no la teníamos subida De Xenoverse 2 Lógicamente Pero lo que voy a hacer Ahora mismo Es irme a Toshok Y subir un poco de nivel Ya que tengo Bueno Un poquito de Xenoverse Y estos Xenoverse Voy a vender algo Que tenga por ahí Vale Aquí mismo me vale Me vale para vender Voy a vender algo que tenga No tengo nada repetido No tengo nada repetido No puedo venderle nada Bueno Vamos a ver Si Toshok me acepta algo Aunque sea un nivel Aunque sea un nivel Sería espectacular 27.000 Perfecto Ha subido un nivel 27.000 Bueno Pues dos niveles No están mal Vamos a volver A hacer la historia Me voy a poner Los puntos de habilidad Dos niveles Considero que no están mal Ya os enseñaré el Super Saiyan Y os lo enseñaré todo Porque tengo todos los maestros Aquí por Por conseguir Por lanzar Con lo cual Es una tarea Un poco complicada Algo que ya empecé Hace tiempo Pero que dejé Pues porque Soy así de guay ¿No? Pero bueno Ya no voy a volver a dejar Más las cosas Las voy a hacer hasta el final Y ahora lo que vamos a hacer Es personalizar Atributos 48 Tenemos Ataques básicos Le vamos a dar 50 Super Raja Pagas Le vamos a dar 55 Y le vamos a dar 35 Salud Le vamos a dar A 60 Resistencia 20 Y esto Lo vamos a alternar Entre super golpes Y este me lo quedo Estamos un poco más equilibrados Vamos a continuar Con la patrulla del tiempo Me da 3 medias TP Vamos a continuar Con la Con la Con la historia Más que nada Porque La saga de Bu Se tiene que completar Lógicamente Y lo estamos haciendo Bastante bien gente Lo estamos haciendo Muy pero que muy bien Estamos completando La historia La gente está apoyando Los vídeos Con un riguroso Like Sería realmente increíble Para vivir O para ver Todo esto de Dragon Ball 1 vs 2 Que estamos viendo Si queréis descubrir algo más El juego Lo podéis comprar A través de mi link De instant gaming Ganaré yo Un porcentaje Me ayudaréis Pues para comprar juegos O lo que sea Para poder enseñar aquí En el canal Lógicamente Y bueno Nosotros continuamos La historia Porque Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí está más vivo Que nunca Bien Combate galáctico Trascendental Aquí se dejan Muchas cosas Que lógicamente En Dragon Ball Z Kakarot Se ven ¿No? Y yo sin el Super Saiyan Yo más chulo Que nadie Sin el Super Saiyan Espectacular Increíblemente bien Voy a cargar Todo esto Vale Yo creo que lo tengo Mucho teletransporte Utiliza Le quito muy poca vida Ahora es cuando he hecho de menos Mi personaje de Playstation 5 Mi Super Saiyan Se echa de menos Se echa de menos Se echa de menos Pero también puedo vivir sin él Vale No tengo aquí ninguno El problema es que no se me regenera el Ki Estás fastidiadísimo Estás fastidiadísimo Bueno ahora dejarás de estarlo Pero Vale yo creo que lo derrotamos Vale se ha gastado Se ha fumado toda la energía Se ha chupado toda la energía Este hombre se ha chupado toda la energía Con lo cual Me parece espectacular Me parece increíblemente bueno No tengo curas No tengo nada aquí Veamos Ahí está la Genkidama Uy el Bu no puede Fulminado Fulminado Creo que ahora viene la historia Del Del enmascarado Creo Creo Pero no es seguro No es seguro A ver Vale vamos a volver al nido del tiempo Vale La saga de Bu Ya la tenemos subida Con lo cual vamos a parar el gameplay aquí Me parece realmente espectacular E increíble lo que estamos viendo aquí en el canal Con lo cual La saga de Bu Ya la tenemos Ya está hecha Lo siguiente Lo vamos a grabar también Pero lo vamos a grabar En el siguiente vídeo Como siempre Ya sabéis Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal Si no estáis Suscribidos Lógicamente Podéis suscribiros al canal No es problema Y deciros a Jans Lo siguiente Yo me despido Hoy no va a haber Otro Simplemente os voy a dejar unos vídeos por aquí Para que os Los veáis Si os interesa De Dragon Ball Os los voy a dejar por aquí Por aquí Puedes darle No hay problema Dale compañero Dale Te lo recomiendo Por aquí Por aquí Los vídeos por aquí Y ya sabéis Seguidme en redes Y todo eso Y repito Por aquí Los vídeos Chao Tres 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 Tres